Feliz de volver a estar acá, acompañarlo y agradecer sobre todo al intendente, al equipo de trabajo, de deporte, a todo, toda la gente que colabora con el municipio para poder realizar este evento que va a ser el cierre del Grand Prix denominado Daniel Iza. O sea, vienen sumando puntos ya los competidores. Claro, claro, claro. Vienen de todo el año, han sumado puntos en distintos campeonatos y acá será la coronación donde saldrá el campeón que va a representar a nuestro país en los campeonatos europeos el año que viene. Entonces, no solamente van a estar los atletas, los 15, 16 atletas que compiten por esos lugares, sino que viene un atleta profesional que tenemos la suerte de tenerlo en esta zona. Así que va a venir, se va a llegar a hacer una exhibición y vendrán también a manera de exhibición dos atletas que tienen destino México en la próxima competencia y el otro destino España. Entonces van a aprovechar para demostrar y hacer un poco de exhibición para la gente, sobre todo para los chicos. Y hemos logrado que venga la última campeona, categoría mujer, la mujer más fuerte. Salió campeón en el campeón internacional hace 15 días y que va a estar presente acá también haciendo una exhibición. Creo que va a ser una linda fiesta y esperamos nuevamente, como el año pasado, a toda la gente que nos apoyó y que nos albergó acá y nos dio una atención maravillosa. Entonces, también decirle que tenemos la gran ayuda de todos los oficiantes que nos acompañan a lo largo y lo ancho de donde hacemos los campeonatos. Van a venir con obsequios presentes para los que lleguen a presenciar el evento. ¿Es una sola jornada? Es una sola jornada, el día domingo, creo que 16 horas, en la Plaza Ejército Argentino, donde ya creo que la entrada es totalmente gratis. Como el año pasado, les sugiero que vengan temprano porque se reparten números para los sorteos que han hecho llegar todos los oficiantes que acompañan. Porque el cierre, digamos, hemos tenido para la gente el bordo y para nosotros también, que sea acá el cierre anual, donde se va a vivir una verdadera fiesta del deporte. Entonces, creo que es apasionante ver cómo la juventud y los niños, sobre todo, disfrutan de este campeonato.